Para construir una sociedad más igualitaria y justa, yo creo que es muy importante que todas las personas que hayamos sido referentes en algún campo trabajemos con los niños desde la base y a través de la educación para que ellos crezcan ya con el respeto como uno de sus valores principales. Juntas, construimos.